Hola, bendiciones. Mi nombre es Steven Vallenilla y en esta hora quiero hablarte sobre la canción Mi Pastor y su Historia. Puedo descansar en tu presencia. Eres mi lugar seguro. Normalmente cuando, en mi caso, cuando escribo una canción, primero no lo hacemos, no lo hago por emoción, no lo hago por el estado de ánimo donde me encuentran. Me provoca escribir una canción alegre porque estoy alegre, me provoca escribir una canción triste porque estoy triste, no. Lo hacemos desde la plataforma de las promesas que Dios nos ha entregado y de las vivencias. Quiero decirte que cuando tú escuchas una canción de un adorador, de una persona creyente, es un testimonio, eso es vida, es algo plasmado allí, es como que, hey, escúchame, yo necesito que tú creas en este Dios de promesas en el cual yo creo en este Dios que me sacó de esta situación. Yo necesito ser multiplicador de lo que Dios me está entregando, pero no es algo que está saliendo incluso de Steven, es algo que viene de Dios y que solamente somos instrumentos, somos su voz, somos sus manos y que eso sale. Y personas que necesitan escuchar esto pueden ser bendecidas. Esta canción surgió en un momento de mi vida bien difícil, en un momento económico bien fuerte. Quizás para todos los que estén viendo esta producción en esta hora también se pueden identificar conmigo. Un momento donde yo como hombre, como proveedor de mi hogar decía, Dios mío, me le preguntaba al Señor, Señor, yo soy el proveedor, tú eres la cabeza, yo soy el sacerdote de mi casa, necesito proveerle a mi familia, necesito llevar alimento a mi hogar, necesito que me deje estrategia. Como quizás muchos de ustedes le han hecho esa oración al Señor, es una oración para nada religiosa, es una oración, sabe, abriéndole nuestro corazón a Dios. Señor, papá, definitivamente necesito que tú intervengas en mi historia de una forma inesperada, de una forma sorprendente. Esa madrugada me levanté, salí a la sala de mi casa mientras mi esposa y mi bebé estaban durmiendo, porque muchas veces nosotros como hombre no nos gusta quizás manifestar nuestros sentimientos a nuestra esposa, pero no por cuestión de machismo, sino porque es momento donde nosotros tenemos que darle ánimo a ella. Uno como hombre y lleno del poder de Dios, que ellas también lo están, pero necesitan ese apoyo de nosotros, tranquila, que Dios es nuestro proveedor, tranquila, que Dios va a proveer. Pero yo sé que usted viendo esto conmigo se identifica. Esa madrugada me salí del cuarto, agarré mi guitarra, agarré papel y lápiz y le dije al Señor, Señor, necesito derramar mi corazón delante de Ti. Necesito que Tú renueves mi fuerza como las del búfalo. Necesito que Tú me des palabras de aliento porque yo necesito darle palabras de aliento a mi casa. Agarré mi guitarra y recordé una frase impresionante de la Biblia, una promesa del Señor. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Solo venía esa frase a mi mente. El fuego, el horno de fuego. Me recordaba la historia de los amigos de Daniel en el Antiguo Testamento. Sadrath, Mesad y Abednego. Cuando fueron encerrados en el horno de fuego por no obedecer, por no adorar a otros dioses que no fuese el Dios de dioses y el Rey de Reyes. Pero la palabra del Señor dice que había una cuarta sombra. Eran tres y había una cuarta sombra, la sombra del Todopoderoso. Esa madrugada yo decía al Señor, aunque pase por este horno de fuego, no me voy a quemar. Ni siquiera voy a salir oliendo a humo porque Tú estás conmigo. Y yo dije, no, no, esto tengo que plasmarlo, tengo que escribirlo, porque sé que muchas personas necesitan escuchar esto. Aunque pase por el fuego Esa madrugada estaba cayendo un palo de agua tremendo. Ahí venía la otra frase de la canción. Aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Otra promesa de parte de Dios. Cuando empecé a ver las noticias de la inundación que hubo acá en Venezuela, Maracay, Estado de Aragua, yo decía, Dios mío, wow, qué impresionante. Mi familia, me había afectado porque parte de mi familia también vivían en sectores donde la inundación había sido tremenda, había sido fuerte. Aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Decía, Dios mío, es otra de tus promesas. Cuando yo me levanté, escribí esa frase. Escribí parte de la, plasmé parte de la melodía de la canción. Esa noche me derramé delante del Señor. Luego me levanté y me fui a dormir creyendo en cada una de las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas. Cuando me levanté, que pongo las noticias, que veo los mensajes de mis hermanos, de la iglesia, de mi familia, que veo todo esto, digo, Dios mío, tú eres tan tremendo. Porque a pesar de los niveles que subió este río, a pesar de todo el caos humanamente visible, era una locura, hermano. Era tremendo ver las noticias, ver cómo nuestros amigos estaban en el ojo, en el donde ocurrieron los hechos tan tremendos y salieron ilesos, sin ningún rajuño. Esta canción no me la entregó el Señor en un momento o en una hora como me ha entregado otras adoraciones. Son vivencias también que he tenido, testimonios personales. Pero en este caso específico, Dios me la iba entregando como que parte de una película, de un guión. Me entregó la primera parte cuando yo fui a ayudar a estos amigos y ayudar a mis familiares, que yo regreso a casa, regreso quebrantado, pero de una forma tan tremenda que mi esposa pensó que, no sé, que me habían tratado mal, que había pasado algo. Y yo dije, no, o sea, lo que pasa aquí es que, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás ahí a mi lado. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y aunque pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás ahí a mi lado. Ese salmo tan poderoso llegaba a mi mente y tenía que plasmarlo también. Fue algo que me fue revelado, directo de la palabra. Ok, era como Dios guiándome. Ya escribiste la primera parte de esto. Ahora quiero que escribas sobre esto. Quiero que escribas sobre mis promesas, sobre este salmo. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar, que están pasando por un valle. Yo no sé cuál sea tu valle en esta hora. Yo tenía un valle tremendo en ese momento. Tenía dos valles tremendos en ese momento. Uno era mi situación financiera, mi situación familiar. Y el otro valle era la situación de parte de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos. Verlos que perdieron, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas. Pero perdieron muchas cosas por las cuales trabajaron años. Y en medio de mi quebranto, yo llegué a la casa y recordaba, Dios me seguía escribiendo ese guión. Y me lo seguía poniendo en la mesa para que yo lo plasmara. En medio de ese quebranto, pude recordar esa promesa que continúa en ese salmo. Mi pastor, Jesús, puedo descansar en tu presencia. Eres mi lugar, Señor. Mi pastor, Jesús, puedo descansar. En tu presencia, eres mi lugar seguro. Y sabes que pasó algo tremendo allí. Ahí creo que hubo algo que le hizo un switch que se pasó en mi cabeza. ¿Sabes cuál fue? Que yo me estaba enfocando en mi necesidad. Esa noche anterior, yo estaba aclamando por mi necesidad. Pero Dios me llevó en medio de esta situación, de esta inundación. Me llevó a ver la vida de otras personas por lo que estaban pasando otras personas. Y yo dije, definitivamente eres nuestro pastor. Lo que yo estoy viviendo no se compara a lo que tú me estás enseñando de lo que están pasando estas personas. Pero tú me estás mostrando a mí que eres nuestro pastor en cualquier situación. Porque quizás la situación que yo esté viviendo, a lo mejor se lo cuenta otra persona o tú que me estás viendo, está pasando por una fuerte situación y se lo has contado a otra persona. Y la otra persona quizás te dice, ah, pero eso no es tan fuerte. Tienes que escuchar lo que me está pasando a mí. Quiero decirte que nadie, absolutamente nadie, puede saber a ciencia cierta lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, solo Jesucristo. Él, Él me llevaba como de la mano, como te está llevando a ti en esta hora. Me lleva de la mano, te lleva de la mano y te dice, mi vara y mi callado te infunden aliento. Yo soy tu pastor. Ven a descansar en mi presencia. Ven a descansar en mí. Yo soy tu lugar seguro. Veía en los videos tanta gente refugiándose, tanta gente gritando. Y yo decía, Dios mío, wow. Y en medio de toda esa locura, en medio de todo ese caos podía escuchar esa voz. Yo soy el lugar más seguro en el que tú puedas estar. Hoy Dios te dice, ven a mí. Ven a mí. Quizás tú puedes decir, pero es que yo estoy yendo a la iglesia. Yo estoy bien, yo estoy orando. Escúchame, ven a mí. Ven y refúgiate en mí. Trae tu situación a mí. Porque yo te hago descansar. Tú hoy puedes descansar en mi presencia. Yo soy tu lugar seguro. Jesús, hoy puedo descansar en tu presencia. En medio de toda esta ansiedad, de todo este caos que estaba viviendo internamente, Dios me llevó a aguas de reposo. Dios, por medio de este material que tú estás viendo en esta hora, te lleva a aguas de reposo. No sé, si tú estás pasando en esta hora por el fuego, por el agua o por el valle más oscuro que puedas estar pasando. Él te toma de la mano. ¿Sabes? Yo sentía cuando escribí esta canción que era Él, literalmente Él tomándome de la mano. Me sentía como un niño en los brazos de su padre. ¿Y qué niño no se siente seguro en los brazos de su padre? Protegido, resguardado, Él en esta hora te sumerge en esas aguas de quietud. Tú me llevas junto a aguas tranquilas. Oh, tu bondad y tu amor no se acaban nunca. No, 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 no. Y tú me llevas junto a aguas tranquilas. No, no, no. Tu bondad y tu amor no se acaban. Te invito a que puedas descansar. ¿Sabes? Hoy el sistema, el mundo, la sociedad nos dice que tenemos que avanzar a unos niveles acelerados impresionantes. Las redes sociales están tan aceleradas que tú tienes que estarte reinventando en tu trabajo, en tu economía. Tantas situaciones que podemos estar viviendo. Hoy en día el Señor me ha dado una estrategia, una idea de oro en la cual la estamos, mi familia y yo, poniendo en práctica. Y poco a poco estamos avanzando. Decidimos creer en su palabra, creer en las promesas que Él nos estaba haciendo. Decidimos escuchar su voz. Hoy puedes escuchar esa voz de tu pastor que te dice, yo te estoy trayendo aguas de reposo, aguas tranquilas. Mi bondad y mi amor nunca cesan para ti. Nunca se acaban para ti. Y nosotros tenemos esa ventaja que muchas personas, lamentablemente, que no conocen de Dios, quizás en el afán y en la ansiedad. Pero tú y yo tenemos esa ventaja de que tenemos a un padre, a un pastor que nos lleva de la mano a esos lugares. Hoy en día, así como a mí, porque la palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. Así como Él me dio una idea a mí, a mi casa, y la estoy poniendo en práctica. Asimismo, Él derrama ideas financieras sobre tu vida, ideas en tu matrimonio. No sé cuál sea la necesidad que tú estés pasando. Si es familiar, si es financiera, o si son todas. Si sientes como que todo te ha caído a ti y dices, wow, Señor, pero siento como que todo me está sucediendo a mí. No, te invito a que puedas descansar, porque te habla una persona que ha vivido, que ha pasado por muchas vivencias, pero Dios en cada uno de esos procesos me ha sacado como ese pastor. Mi pastor, Jesús, puedo descansar. En tu presencia, eres mi lugar seguro, mi pastor, Jesús. La mejor idea es seguir a Jesucristo, seguir a ese buen pastor, decidir aferrarnos a Él. Y así como un niño, hermano, así como un niño, ve, escóndete, sumérgete en Él, así tan inocente como un niño, escóndete en su presencia y dile, Señor, Tú eres mi lugar seguro, mi único lugar al que puedo ir. ¿A dónde iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo Tú tienes palabras de vida, a donde quiera que vaya, Tu amor me alcanza, me persigue en esta hora. Te invito que Tú puedas dejarte ministrar por esta canción, que Tú puedas recibir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que por sobre todas las cosas se te pueda revelar a niveles espirituales tremendos, que Él es nuestro pastor y que si lo tenemos a Él no nos falta absolutamente nada. Esta es la historia de la canción Mi Pastor. Les invito a que puedan escucharla, que pueda ministrar sus vidas y que pueda ser de bendición para ti, para tu casa y para tu familia. Bendiciones. Aunque pase por el fuego Y aunque pase por el valle más oscuro No temeré No temeré Porque Tú estás ahí Y a mi lado Tu vara y Tu callado Me infunden aliento Mi pastor Jesús Jesús Puedo descansar en Tu presencia Eres mi lugar seguro Aunque pase por el fuego Aunque pase por el fuego Aunque pase por el fuego No me quemaré Aunque pase por las aguas Fighting, Señor Yo no me el �iblor Ni me quemaría si... No me llaman lo que voy a hacer por el ca franchisas ¡Puedo descansar en Tu corazón! Y yo no me 삼as... Y aunque pase por el valle más oscuro No temeré, porque tú estás ahí A mi lado, tu vara y tu callado Me infunden aliento Mi pastor Jesús Se puedo descansar en tu presencia Eres mi lugar seguro Mi pastor Jesús Hoy puedo descansar en tu presencia Eres mi lugar seguro Tú me llevas junto a aguas tranquilas Tu bondad Y tu amor No se acaban Nunca No, no, no Tú me llevas junto a aguas tranquilas Tu bondad Y tu amor No se acaban Mi pastor Jesús Puedo descansar en tu presencia Eres mi lugar seguro Mi pastor Jesús Puedo descansar en tu presencia Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Puedo descansar en tu presencia Eres mi lugar seguro Puedo descansar en tu presencia Eres mi lugar seguro Puedo descansar en tu presencia 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 Gracias.